Eufemio Vargas, comerciante de este municipio, mostró desacuerdo en la convocatoria a paro en la zona norte de esta ciudad de San Francisco de Macorís, los días 5 y 6 de diciembre, donde residentes en el sector La Altagracia se oponen a la reapertura de una envasadora de gas. Yo pienso que debieran pensar bien los organizadores del paro miércoles y jueves. Estamos en Navidad, señores. Navidad es una época de amor, de confraternidad. ¿Qué sería que en un movimiento belgario ahora maten uno, le azaran la vida a San Francisco de Macorís y a esa familia que pueda padecer? Pueden agarrar a gente presa. Dejen eso para enero y vamos a dialogar. Vamos a dialogar a ver si es pertinente que esa planta permanezca abierta o si no es pertinente, pero no se vayan por la última parte que es la huelga. Tenemos que utilizar el diálogo. Yo sé que los dirigentes que están ahí, comenzando por Jacobo, son gente muy seria. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.